El antiguo central Merceditas, conocido hoy como Augusto César Sandino, fue desmantelado en el año 2002, a pesar de que a sus trabajadores se les dijo que sería puesto en conservación hasta que subiera el precio del azúcar en el mercado internacional. Solo 10 de los 500 trabajadores empleados en este central consiguieron obtener empleo en los silos para almacenar maíz que ocupan hoy el espacio de las naves de las maquinarias. Los restantes tuvieron que buscar trabajo en otros lugares, incluso fuera de la provincia de Antemisa, donde se ubica el central, según el testimonio de algunos de sus ex empleados. Aquí cerraron el central en el 2002 y la mayoría no tuvimos que ir a emigrar a trabajar por ahí porque hicieron un silo ahí y lo que hay trabajando no llega a 10 personas. Los demás, desamparados. Muchos han emigrado buscando otras ocupaciones de trabajo porque verdaderamente no hay un lindo desarrollo. La gente ha tenido que buscar posibilidades de exigencia de trabajo para seguir trabajando. Improductivo el central quedó en total abandono, incluyendo el batey de su alrededor. En el terreno de Pelota solo pastan animales, el círculo social está en ruinas. Y los residentes de los dos barracones del tiempo de la esclavitud perdieron la esperanza de mudarse al edificio que hace 30 años les están construyendo.